Hola, os voy a presentar Renacer. ¿Qué lleva? ¿Qué tiene? Nuestro principal producto, volanto, acompañado de un bosque macerado de especies y disarono. Conseguimos una explosión en bocas de especies y de un amargor. Nuestro cócter apretivo va a Renacer, una de nuestras tres propuestas para la segunda fase, y os espero volver a saber. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.